Mucha atención que la Procuraduría decidió destituir a la Senadora Liberal Piedad Córdoba. Esto porque supuestamente ha estado implicada con una serie de acciones de favorecimiento a la guerrilla de las Farcas. De acuerdo al resultado de una investigación, donde el computador que se le encontró al desaparecido abatido guerrillero, Rafael Reyes, ha sido clave en el proceso. En Buenaventura hicimos un sondeo opinión para conocer qué piensa la gente respecto a esta decisión de la Procuraduría. Después de conocerse la decisión de la Procuraduría Nacional de la República sobre la destitución de la Senadora por el Partido Liberal Piedad Córdoba y su inhabilitación por 18 años para ejercer cargos públicos, habitantes del puerto manifestaron su apoyo a la congresista y dijeron que es una injusticia, pues el trabajo que ha realizado por la liberación de los secuestrados ha sido de gran ayuda y sus acercamientos con las Farc solo han logrado lazos para la paz. Me parece contradictorio porque fue el mismo expresidente Uribe que le designó ese puesto y directamente tenía que interlocutar con esos personales, con los guerrilleros. De todas maneras, si sea que ella hubiera tenido vínculos con la Faro, con la guerrilla, pero ella hizo una buena labor, aunque por esa labor tan buena que hizo la hubieran considerado. Imagina que esos secuestrados ahora, ella se prestó para muchas cosas, la revisión y lo a recibir y todo eso, estar con ellos y eso es una gran cosa porque esos señores ahora se encuentran libres. Muchos opinan que la líder afrodescendiente solo tiene intereses de lograr la paz para Colombia, la liberación de los secuestrados y que con su trabajo ha dado esperanza a muchas familias en el país. Yo pienso que cada quien tiene su método para trabajar y yo pienso que sería la forma de ella trabajar con esos personajes, ¿no? La Senadora Piedad Córdoba ha sido una líder afro muy reconocida a nivel nacional, que ha luchado mucho por la liberación de los secuestrados. La verdad, pues no estoy de acuerdo. Según la Procuraduría, Piedad Córdoba habría aconsejado a las FARC dentro de sus labores delincuenciales, pues en algunos documentos encontrados en los computadores del abatido Raúl Reyes, la congresista les aconseja no entregar videos de supervivencia, sino grabaciones de voz para lograr mejor sus objetivos.